Es su dificultad, yo le digo, le van a limitar la libertad de expresión. Usted no importa que partido haya votado, va a defender su libertad de expresión. Si a mí me dicen, voy a violentar su derecho de huelga, voy a levantar su derecho de piquete a pesar que lo observó la OIT, ¿tiene algo que ver entre el enfrentamiento entre el Frente Amplio y el Partido Nacional? Ninguno, no tiene nada que ver. Tiene que ver con defender las libertades. Si a usted le dicen, no va a tener más libertad de cobrar por débito, ¿está defendiendo un partido o una libertad? Está defendiendo una libertad. Si a usted le dice, el colono que se le dé la tierra, tiene que vivir en el emprendimiento agropecuario que va a tomar, ¿tiene que tener una posición política o simplemente tiene que entender que si va a tomar una tierra, la tiene que producir y vivir en ella? Entonces hay temas lo suficientemente claros como para polarizar la sociedad. La sociedad por abajo no está polarizada, la polarizan por arriba y es algo que no deberíamos hacer ninguno. Y cuando lo hago yo, me arrepiento. ¿Me explico lo que le digo? Nosotros podemos tener un debate de ideas. Lo que no conviene es embarrar la cancha. Y hay senadores que han embarrado la cancha todo este tiempo. Algunos los he nombrado con nombre y apellido porque son la antipolítica. La alta política es un debate como los que tenemos con la calle Pau o con Álvaro Delgado o con el ministro Mieres o con la senadora Argimón, con la vicepresidenta Argimón. Yo puedo debatir con ellos respetuosamente y encontrarlos y saludarnos afectuosamente porque nos respetamos. Y hay otros que han elegido el camino de la ruptura que luego en la sociedad no lo ves. Porque yo voy a las ferias, a los parques, a las playas, a las ramblas. No es que estoy guardado en mi casa como algunos fantasmas en las redes quieren hacerlo ver. Estoy en cualquier lugar de la ciudad. Usted me puede encontrar en cualquier lugar de la ciudad o de las ciudades. Y estos niveles de tensión no se viven. Puede haber excepcionalmente algunos que obviamente son productos de estas propias manijas, para llamarlo de una manera bien vulgar, que dan determinados, por suerte, minoritarios, miembros de la sociedad uruguaya.